Muy buenas tardes mi gente bonita El día de hoy aquí le dan al canal Dios me los bendiga Grandemente siempre Algo bien Algo presentable Como les digo Se pone uno a trabajar Se pone a hacer otra cosilla Muy buenas tardes mi gente bonita El día de hoy aquí vamos rumbo al forum Aquí en Culiacán Vamos a recoger el traje de Novio Vamos a recoger mi traje Ya vamos a cazar ya pronto Vamos a ir a recoger el traje Ya lo dejamos apartado el día de ayer Ya nos lo medimos y todo Ahorita ya nada más vamos a ir a recogerlo ya allí Ya nada más vamos a recogerlo Allí en Aldo Conti Ya está todo listo Nada más es pasar Muchísimas gracias a toda la gente que está suscribiendo por ahí al canal A toda la gente que va llegando Bienvenida a la familia Gracias por todo el apoyo que le dan al canal Dios me lo bendiga grande Vamos siempre Ya casi llegamos aquí Llegamos a la tienda de Aldo Conti Donde compramos el trajecito Algo bien Algo presentable para estar ahí Aquí al Al En la boda Al puro Salgo bien ¿Verdad? Aquí ya vamos Llega rumbo Al fondo Ya con esto Ya con esto yo creo que llevo como Cuatro días Cinco días sin subir nada al canal Es que han dado copadillo Pero Por aquí traemos bastante material Nuevo Reciente Fresquecito Para ir para Para subirles Yo creo ya Desde que subo este video Ya Ya va casi una semana Que no he subido nada Lo mismo porque Está algo Copadillo Pero Ya Ya andamos aquí otra vez Activos en el canalito Como les digo No es algo Muy continuo De subir videos Porque A veces que Que se Se pone uno a trabajar Se pone a hacer otras cosillas Uno Y pues No hay tiempo No hay tiempo Pero Aquí andamos Aquí andamos Activa Ya Casi vamos llegando aquí al foro Ya casi Ya casi mi gente Los Dolpe Ya están los metidos Dolpe Que alegría Siento ahora En mi pecho Desde el día En que yo Te conocí Son las 5 de la tarde Ahorita Van a ser las 6 ya Eh Y está el tráfico Bastante fuerte Ahorita aquí en En el En el boulevard Aquí Está el tráfico A toda Aquí vamos Ya llegando Ya Ya vamos Entrando aquí Ya al foro Como les digo El tráfico Está pesadísimo Ahorita Pero aquí vamos Manejando Con precaución Lo que les contaba El tráfico Está ahorita Una barbaridad Está atrevendo El tráfico Ahorita Ahí se ve Culiacán Forum Culiacán Ahí dice Aquí vamos Agarrando Ya la desviación Yair Aquí ya vamos Ya entrando Ya casi Ya se alcanza A ver ya El foro Ya en aquella área Yair Ahora se ve Ya el edificio Ahí enfrente Está el cabana Ahí está Enfrente Está el restaurante En cabana Ahí se puede Observar Muy buena comida Está padre Aquí llegamos Al foro Mi gente Aquí vamos Entrando Al super foro Aquí vamos Ya Algo bien La verdad Muchísimo vehículo Estacionado Vamos a agarrar El ticket Aquí vamos Entrando Al foro Mi gente Es que Se hace Mucha Inglomeración De carros Aquí Vamos a buscar Un estacionamiento Por esta área Vamos a ver En que parte La hallamos Aquí Vamos a ver Si hay Un lugarcito Por esta área De aquí No veo Ni un estacionamiento Está todo Lleno Ahorita Ya dimos Varias vueltas Por aquí No veo Ni un gran Estacionamiento Bueno aquí El tiro Lo he dicho Aquí encontré Uno ya Aquí está Un estacionamiento Ya Bueno mi gente Aquí vamos Llegando al foro Aquí ya está Vamos con Nuestra mascarilla Aquí ya Ya vamos Aquí Entrando Ya Vamos En la carretera Aquí en la linea Aquí vamos saliendo De la carretera Aquí vamos ya Ya estuvo la compra El día de hoy Ya Nos vamos a esperar El día de la boda Y Gente bonita Ya acabamos la compra Del traje Ya aquí Ya vamos saliendo Del foro Bueno todavía no Aquí vamos aquí A comprar Unas aguas Porque está Porque está haciendo Una calor Tremenda Más que venimos Aquí a dar Vuelta A otra Entrada Para no caminar Tanto Porque Está fuerte El calorcito Mi gente Vamos a ver Si encontramos Por aquí Unas aguas Vamos a ver Si Encontramos Algo Que esté Heladito Porque está Fuerte El calorcito Aquí en Culiacán Ahorita Literal Literal Estoy sudando Mi gente Estoy sudando Fuimos por Unas agüitas Porque Ya no aguantaba El calor Hijo Muy buena Ya vamos saliendo Del foro Mi gente Aquí vamos Ya en los tags Ya Aquí vamos pagando Ya lo de la salida Ya mi gente Una chilenona Bueno mi gente Bonita Ya estuvo por el día Ya fuimos A recoger El trajezón Ya vamos A regreso Aquí para la casa Aquí voy a terminar Este video Muchas gracias Por todo el apoyo Que le están dando Por ahí a la página A toda la gente Que está comentando Que está compartiendo Dejando su like Muchísimas gracias No me los bendiga Grandemente Gracias por todo el apoyo Aquí Les voy a estar Haciendo más contenido De De lo que estamos Haciendo El día a día El diario El diario Aquí Por este canal Para que lo compartan Y activen la campanita Para que sean De los primeros En En ver El contenido Que estamos subiendo Por ahí En la plataforma De YouTube Saludote Saludote Tal vez La vida Me ha enseñado Todo lo que demoró Debe yo aprender La vida La vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!